buenas buenas noches y bienvenidos a esta sesión de Brahma Kumaris en Miami hoy vamos a estar hablando de un tema muy muy interesante que es pasos para un desapego lleno de amor y respeto entonces vamos a empezar con un momentito de reflexión de silencio de meditación sentémonos en forma cómoda con el cuerpo relajado dándonos este ratito para nosotros para estar conmigo misma y al respirar profundamente pienso en el ser espiritual que soy y le doy gracias al ser supremo a Dios por guiarme en mi camino espiritual en mi despertar espiritual y me siento en este momento de silencio de quietud para estar conmigo misma y en el recuerdo de mi Padre Supremo Dios y pienso en como Dios el ser supremo mi Padre Supremo siempre ha estado siempre ha estado en mi vida cuidándome protegiéndome guiándome siempre ha sido mi sostén siempre ha sido mi compañero constante mi guía mi profesor supremo mi profesor supremo mi profesor supremo y cuando pienso en él y en lo que el Señor me doy cuenta que cuando estoy en su presencia cuando lo recuerdo cuando siento su compañía siento su fortaleza siento su paz siento su amor y entre más lo recuerdo durante el día de forma natural veo que me es más fácil comportarme relacionarme con otros y conmigo misma de la manera que me gusta ser de acuerdo a mis valores de acuerdo a mis virtudes entre más estoy en el recuerdo de Dios entre más lo recuerdo más doy cada paso en mi vida de acuerdo a como quiero ser con paz con respeto con paciencia con amor y cuando me olvido del alma suprema del ser supremo de Dios y me quedo me quedo como muy involucrada en las situaciones en las personas a veces tiendo a olvidarme de vivir con más paciencia con más tolerancia con más amor entonces veo la importancia de mantenerme muy cerca de Dios estar muy cerca de la compañía de la paz del amor de este ser supremo Dios y así poco a poco ir cada vez más dando mis pasos por la vida de la manera que quiero siempre ser cada vez más semejante a Dios en mi forma de hablar en mi forma de pensar en mi forma de actuar y veo la importancia el beneficio la protección de estar en su recuerdo como su presencia en mi vida al recordarlo al sentirlo me ayuda a ser más como sé que Él quiere que yo sea y como yo quiero ser siempre OM SHANTI espero que hayan disfrutado este ratito de reflexión de contemplación de meditación que es tan tan necesario en nuestro día diariamente practicarlo varias veces al día hacerlo de una manera que llegue a ser tan natural en nuestro día que cuando queramos vamos hacia adentro a pesar de que podemos estar haciendo lo que tengamos que estar haciendo pero vamos hacia nuestro interior en nuestra atención en nuestra conexión y así estar y así estar actuando viviendo de una manera más consciente y más en el recuerdo de Dios más en nuestro recuerdo de quien somos verdaderamente este ser supremo perdón este ser espiritual conectados con el ser supremo entonces hoy vamos a hablar de estos pasos para poder lograr un desapego lleno de amor y lleno de respeto y a veces creemos que el apego es bueno pero si nos damos cuenta el apego tanto a las cosas como a las personas a nuestra forma de ser a nuestras creencias ideas etcétera a nuestro cuerpo lo que muchas veces nos causa es miedo en relaciones muchas veces son expectativas los apegos crean expectativas crean el querer controlar a los demás que sean como creemos que deben de ser con miedo es miedo a perder ya sea perder este cuerpo perder personas perder cosas entonces estos apegos si nos damos cuenta realmente objetivamente el apego muchas veces nos causa mucha presión en nuestra vida nos causa mucho sufrimiento dolor nos causa miedos muchos miedos y muchas veces surgen estos apegos por por vacíos personales vacíos emocionales inseguridades también muchas inseguridades y vacíos emocionales personales entonces realmente si nos damos cuenta la palabra desapego ha sido una palabra que se ha malentendido muchas veces y la gente crea desapegos que no le importa no le interesa se va a apartar de todo mundo no va a tener compasión no va a tener misericordia y salen y surgen esas creencias cuando las personas muchas veces malentienden la palabra desapego pero realmente si nos ponemos a pensar el desapego es una palabra que realmente describe lo que Dios es Dios es todo amor un amor incondicional un amor ilimitado porque es desapegado y entonces si nos damos cuenta y si nos ponemos a pensar entre yo más logro lograr este estado de desapego voy a poder aceptar a todos tal y como son voy a poder respetar a todos como son voy a poder darle amor a todos a las personas no importa como sean conmigo no importa como sean conmigo puedo llenar puedo continuar dándoles amor no es que un día si me tratan bien soy amoroso otro día si me trataron mal ya no ya no soy amoroso con esa persona no quiero ni verlos o me siento mal hacia esas personas cuando estoy en este estado de total desapego puedo ser constante puedo tener una actitud ante todos ante la vida ante las cosas totalmente constante estable entonces no voy a sufrir porque voy a poder estar dando y dando y dando amor sin expectativas respetando la forma de ser de cada uno pero como podemos llegar a estar en este estado de desapego donde estoy llena de amor y respeto ante la vida ante los demás sin ser afectada primero lo que yo estaba pensando es saber quién soy yo que es todo este cuerpo físico los roles las posesiones eso no soy yo como ya lo hemos mencionado en otras en otras ocasiones en otras charlas yo soy este ser espiritual un ser de luz un ser un ser consciente un ser pensante un ser eterno que existe por siempre hijo de Dios y digo hijo porque el alma no tiene género no es femenino ni masculino entonces al yo saber quién soy yo este ser eterno pensante consciente ese ser que sus cualidades son toda la belleza espiritual de virtudes de cualidades que vamos a hablar en un momentito de esto entonces entre más yo me identifico con el ser espiritual que soy voy a sentirme más libre voy a sentirme más seguro conmigo misma voy a sentirme mejor conmigo misma y cuando empiezo también a conectarme y actuar por la vida eso sería el segundo paso cuando empiezo a actuar por la vida ir por la vida actuando de acuerdo a mis valores de acuerdo a mis cualidades innatas por ejemplo amor paz honestidad pureza fortaleza felicidad amor estoy olvidando algunas otras pero bueno y muchas muchas otras cualidades virtudes que vienen de estas como la compasión la misericordia la paciencia la tolerancia la comprensión etcétera entonces entre más yo actúo de acuerdo a estas cualidades como me voy a sentir como me voy a sentir si estoy yendo por la vida relacionándome con todos con las cosas con la naturaleza con los seres humanos conmigo misma con paz con tranquilidad con paciencia con amor como me voy a sentir conmigo misma me voy a sentir muy bien me voy a sentir muy muy bien y entre mejor me siento de nuevo menos voy a estar este forzando mis necesidades espirituales en los demás como expectativas querer controlar querer que otros hagan las cosas como yo creo que deben hacerlas voy a sentirme más libre y voy a darles más libertad a los demás a ser como ellos son y a respetarlos y aceptarlos como son entonces entre más me comporto de esta manera de acuerdo a mis cualidades mis valores más voy a estar mejor me voy a sentir conmigo misma pero ¿qué necesito para poder también ir cada vez más sintiendo más desapego e ir soltando todos los apegos que tengo porque realmente yo siento que en general la humanidad está llena de apegos y eso es lo que nos está causando tanto sufrimiento tanta inseguridad tanto desconfort tantas dependencias entonces ¿qué puedo hacer para ir cambiando de estos sentimientos de apego de dependencia de control a ir cada vez más llenándome de este amor de este amor de esta paz de esta fortaleza que me va a ayudar a ser más desapegada y más amorosa realmente este este aspecto de desapego está muy basado en el en el aspecto del concepto que soy un ser espiritual de que todos somos seres espiritual poder aceptar a los demás con más facilidad poder respetar poder ser más llena de amor en cualquier situación que se me presente realmente tengo que llenarme de un amor supremo de una paz suprema de un poder espiritual que viene de una fuente suprema y para eso en mi en mi en mi opinión es muy muy necesario esta relación con Dios esta relación con Dios quien es este pilar en mi vida este sostén en mi vida este ser que me que me va a llenar que siempre Dios es un ser que siempre eternamente es amor es paz es poder espiritual es pureza es es todas las cualidades y virtudes que podemos pensar Dios es eternamente eso entonces entre más entre más yo recuerdo desarrollo el hábito de recordar a Dios de sentir su compañía su presencia de sentir su 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 de aprender de Dios cuando pienso en Dios es como que a la vez estoy aprendiendo mucho de este ser de este ser que es siempre amor que nos mira todos con una mirada siempre de amor que nos acepta como soy pero a la vez nos está guiando en una forma muy amorosa muy sutil en nuestra vida para ser cada vez más como como Él es que es nuestro estado perfecto nuestro estado eh perfecto como seres espirituales que que somos entonces cada vez más que yo recuerdo a Dios me empiezo a llenar más y más de 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 su amor de su paz de su fortaleza y esto me va a ayudar a mí a poder ir cambiando estas expectativas estas dependencias estas necesidades de que los otros me den ya sea su amor su atención su lo que yo quiera que de acuerdo a mis necesidades lo que yo sienta que me deben de estar dando pero las otras personas quizás puedan darme su amor o no quizás puedan darme su tiempo o no quizás puedan darme su su paz o quizás lo contrario me van a quitar mi paz con su forma de ser entonces entre más yo me estoy tomando del ser supremo y este ser supremo se vuelve mi sostén mi soporte mi apoyo mi mi pilar de fortaleza entonces voy a estar en esta conexión llenándome llenándome cada vez más de estas cualidades que este ser supremo tiene tiene por eternidad constantes y entonces que va a pasar conmigo más fácilmente voy a ir cada vez más haciéndome más semejante a Dios y poder ir dando paz dando amor dando buenos deseos fortaleza aceptando más a los demás como son y siendo cada vez más desapegados y al ser yo cada vez más desapegada mi forma de ser ante los demás no va a depender de cómo son ellos y honestamente les digo que cuando yo estoy más apartada cuando no más apartada cuando estoy menos conectada con Dios con el alma suprema cuando estoy menos conectada con Él me es más fácil que las cosas me afecten me es más fácil que las personas me afecten me es más fácil que las circunstancias me afecten y me es más fácil es ser menos estable e ir por la vida con menos estabilidad y cuando estoy más conectada con Dios cuando estoy sacando más ratitos para estar conscientemente conectada con Dios me es más fácil ir por la vida de acuerdo a como quiero ser siempre a como quiero ser siempre este ser de amor este ser de paz este ser de paciencia este ser de tolerancia este ser de comprensión este ser de dar buenos deseos a los demás entonces es muy importante entender la belleza de lo que es el desapego que nos ayuda a ser cada vez más de la forma que queremos ser y el apego lo contrario nos va más bien a hacer fluctuar mucho nos va más bien a hacer que pongamos presión en los demás para que los demás sean como queremos ser lo cual es un error porque no tenemos los demás no tienen por qué ser como nosotros queremos que sean cada ser humano es único cada ser humano es un individuo único en cada familia cada hijo es muy muy diferente único también cada ser una familia nosotros somos cinco hermanas con mis papás y cada uno en la familia es muy diferente muy diferente entonces de nuevo entender que cada ser tiene esa individualidad esa individualidad y entre más logramos mantener ese estado de desapego vamos a tener más capacidad de poder relacionarnos con todo y con todos con amor y respeto y entonces realmente les les recomiendo esta relación con Dios fortalecerla nutrirla diariamente sacar ratito diariamente varias veces al día bastantes veces al día para conectarnos para empezar a que Dios sea mi único soporte mi único sostén mi pilar de fuerza y respetarlos como son permitirles ser como son y y así cada uno puede tener más libertad ser más más libre sentirse más libre en la vida bueno vamos a a pausar acá y vamos a es un tema muy profundo el tema del desapego pero bueno hablamos en una forma breve de esto y vamos a hacer una pequeña meditación entonces siéntense en forma cómoda respiren profundamente y le doy gracias al ser supremo al alma suprema a Dios por sus enseñanzas por su amor por su protección por guiarme en mi vida y enseñarme hacer la mejor versión de mi misma por ser parte de mi vida y me doy cuenta que entre más lo recuerdo entre más siento su amor más tranquila más llena más llena de amor y su amor también me ayuda a sanar mis heridas emocionales emocionales y al ir sanando estas heridas emocionales y al ir sanando estas heridas emocionales todas las heridas emocionales y entre más y entre más me voy llenando del amor del amor del amor de Dios más feliz me voy sintiendo más contenta me voy sintiendo más plena me voy sintiendo y al sentirme así más fácil me es relacionarme con los demás siendo liviana es la belleza de alimentar mi relación con Dios mi relación con este ser supremo que es la fuente de todas las virtudes de todas las cualidades del amor incondicional Om Shanti los invitamos a continuar escuchando nuestras charlas durante la semana y visitar nuestra página de Facebook también donde quedan muchas de estas charlas donde están allí grabadas también ya para que las escuchen cuando quieran también bueno feliz noche y Om Shanti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!